Mira Y otra mujer como yo Nunca la vas a encontrar Porque yo soy especial ¿Ya ves? Yo soy especial Te creí como una ingenua y todo Una gran medida Nada tú me diste cambio Ay que tú te fui Me engañaste Cuántas veces te esperé Y te perdoné Que pretendes que te crea Si te acabó Ahora quieres volver Ahora quieres volver ¿Para qué quieres volver? Si ya te acabó Ahora quieres volver Ahora quieres volver ¿Para qué quieres volver? Si ya te acabó Pero no vuelves más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!